Buenas tardes a todas, lo primerísimo, muchas gracias por invitarme a venir a estar con vosotras aquí esta tarde y lo segundo, deciros que bueno, estamos así como a mí no me gusta este formato, me gusta más que estuviéramos aquí en alegre asamblea y una ruedita maja, pero bueno, como las condiciones y el espacio nos determinan, pues agradeceros venir y ponerme a vuestra disposición desde el primer momento, para lo que queráis. Cuando Carl Ignés me comentó la idea de venir aquí a Santander a dar la charla de hoy, me planteó lo primero, hablar de dispersión, que es un poco el concepto que podemos tener todas así de buenas a plumeras cuando hablamos de este tema. Y bueno, yo le comenté a él y pedí que transmitiera a la asamblea el tema de que la dispersión existe, por supuesto, pero la dispersión es un concepto que nosotros en Salaketa no nos gusta usar en el sentido de que entendemos que la dispersión se refiere a aquellas personas presas que pertenecen a un colectivo, a un grupo consolidado y que son separadas entre sí. Es una política de dividir al grupo, él divide y domina, divide y impera y que ya nos gustaría a nosotras que las presas sociales estuvieran dispersas, porque eso significaría que hay un potente colectivo y hay un potente movimiento de personas presas a las que tienen que separar y a las que tienen que dividir, pero la realidad que nosotras conocemos es un poco distinta, porque nosotras básicamente trabajamos con presas sociales y la realidad que nosotros las conocemos es la del alejamiento. Es un concepto hermano, primo, paralelo, pero distinto. El alejamiento lo entendemos como la separación de las personas presas de sus comunidades de origen y de sus familias. La dispersión conlleva también normalmente el alejamiento, pero las presas políticas, sobre todo las que pertenecen al colectivo de presos y presas políticas vascas y vascos, hablan de dispersión porque es su manera de expresar y definir esta realidad, pero nosotros y las compas presas con las que trabajamos prefieren hablar de alejamiento y preferimos hablar de alejamiento porque tendemos que refleja mejor la realidad que nosotras conocemos y la realidad que nosotras entendemos. Os he pasado una hojita porque para entender bien el funcionamiento del sistema penitenciario, hay que ver un poco el contexto, porque el alejamiento es una pieza más del engranaje de castigo que envuelve a toda la parafernalia penitenciaria. De hecho, a día de hoy, hay 58.000, casi 59.000 personas presas en el Estado español y hay muchas formas de entender y de estar presas. Cada persona presa es un mundo, igual que cada persona de fuera lo es, pero todas ellas están sometidas a un régimen penitenciario que es, con independencia de lo que nos digan las versiones oficiales y con independencia de lo que nos quieran contar desde los medios de comunicación masivos y con independencia de lo que el sistema nos vende, cada persona presa es una persona que está sufriendo un castigo social, no tanto por lo que pueda haber o no haber hecho en sí, sino simplemente porque ha caído en la red del Estado y ha caído en el sistema de castigo, que básicamente es un negocio para aquellos que lo gestionan, por un lado, y por otro lado, es un sistema injusto que pretende castigar las disidencias. Nunca vamos a ver que se castigue a las personas que apoyan al régimen, nunca vamos a ver que se castiguen a las personas que apoyan el modelo del sistema socioeconómico vigente, que es el capitalista patriarcal. Lo que vamos a ver es aquellas personas que generan una disidencia política o una disidencia económica o una disidencia cultural, que van a ser castigadas por el hecho de ser disidentes. En el momento en el que ya se tiene la capacidad de tener un buen abogado, en el momento en el que ya se tienen los recursos suficientes y en el momento en el que se es un buen o buena ciudadana o ciudadano, es decir, afina el régimen en el que vivimos, las posibilidades de acabar en prisión empiezan a disminuir y a disminuir y a disminuir hasta hacerse prácticamente imposible. En el momento en el que eres una persona que tiene pocos o ningún recurso económico, es decir, no vas a tener acceso a la justicia de primera división, sino que vas a tener una justicia gratuita, no vas a tener los abogados que saben las trequiñuelas, no vas a tener el acceso a las pruebas, a los médicos privados que te hagan buenos informes forenses, etcétera, etcétera. Van a empezar a disminuir las posibilidades de tener esas ventajas y al final lo que vamos a acabar teniendo es un castigo que se va a basar básicamente en el hecho de ser pobres, en el hecho de ser disidentes políticos o en el hecho de tener o desarrollar actividades sociales o formas culturales distintas y contrarias a la hegemónica. De todas maneras, al final, lo que más hay en las cárceles del Estado español son personas presas por delitos contra la propiedad y delitos relacionados con el tráfico de drogas. Es decir, situaciones que con un reparto equitativo de la riqueza y con una despenalización del consumo de sustancias definidas como psicotrópicas por el Estado en el que vivimos, pues prácticamente sacaríamos a un 80% de la población penitenciaria de aquí a mañana. Es una realidad de la que pocas veces se habla, pero que está ahí. De todas maneras, las formas en las que se cuesta en la cárcel son distintas. Hay una cárcel dentro de la cárcel que es el primer grado, hay muchas formas de primer grado, el régimen FIES quizás sea una de las más conocidas, aunque el FIES en sí no significa automáticamente que vayas a estar en aislamiento. Hay FIES de protección, por ejemplo, hay un FIES para los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, hay un FIES para personas que están por delitos sexuales, hay FIES que son un régimen de protección realmente dentro de la cárcel y hay FIES como el FIES 1, control directo o el FIES por pertenencia a banda armada y organización delincuencial, que son unos FIES de control, son unos FIES que endurecen el régimen, que implican una reducción de las horas de patio, que implican no estar a solas en la celda y demás. En primer grado aproximadamente hay 1.011 personas en el Estado español. El primer grado, además, luego vamos a ver que es uno de los más castigados por el alejamiento. No es casualidad, el alejamiento es otro de los mecanismos de castigo que tiene el sistema e igual que el aislamiento es uno, el alejamiento es otro. ¿Qué implica primer grado? El primer grado implica básicamente que se está solo en la celda entre 21 y 23 horas al día, dependiendo de la cárcel, dependiendo del módulo, dependiendo del régimen de primer grado, si es primera fase, si es segunda fase, bueno, hay una serie de cosas así. Pero básicamente es estar solo en la celda y las dos o tres horas de patio que se tienen al día se sale con otro compañero o compañera al patio. Con lo cual el contacto humano y las relaciones que se tienen son mínimas. Luego está el régimen que llaman ordinario, que es el segundo grado, que sigue siendo cárcel, no es estar bien, pero bueno, por lo menos te permite estar más horas en el patio, te permite acceder a actividades, te permite tener más gente en la celda, lo cual a veces está bien, a veces está mal, dependiendo de con quién te toque. Te permite ir a comer al comedor, los primeros grados comen, desayunan y cenan en las celdas, entonces no tienen esa salida fuera del espacio del calabozo. Permite más visitas, permite más cartas, permite más llamadas telefónicas y si se cumplen los requisitos permite permisos de salida, algo que en el primer grado no se tiene y permite destinos de trabajo, lo cual te puede sanear un poquito la economía dentro de prisión. Trabajar en la cárcel no es ninguna ganga, es una especie de pseudoesclavismo, por jornadas laborales de ocho horas se están cobrando, porque son contratos mitad económicos, mitad de inserción social, entonces por jornadas de ocho horas de trabajo se pueden estar cobrando 300, 350 euros a final de mes, o sea que si estamos explotadas fuera, dentro ni os cuento, y estamos hablando de una situación bastante complicada. Luego está el tercer grado, el tercer grado sería el régimen de pseudo libertad que le llaman, implica el que se está normalmente desde las X horas de la mañana, 8 o 9 de la mañana, hasta X horas de la tarde, 8 o 9 de la tarde, fuera, y se va a dormir a prisión. Hay varios modelos de tercer grado, pero implican una mejora dentro del régimen de vida. Estas pinceladas, os las suelto un poco, a lo mejor ya las sabéis, pero yo creo que es importante recordarlas para entender bien el mecanismo del sistema penitenciario y para poder ver bien el funcionamiento. Luego, si os dais cuenta, hay una primera línea en el cuadro, que es el de preventivos. Los preventivos son aquellas personas que teóricamente no tendrían que estar en la cárcel porque todavía no son culpables y todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero mientras se va demostrando lo contrario, incluso aunque luego no se demuestre, te podemos meter en prisión en determinados supuestos, en principio un máximo de dos años, excepto cuando se aplica la ley antiterrorista, que ese máximo de dos años se pueda ampliar a cuatro, que es una realidad que castiga a demasiadas personas. Y luego la segunda tabla a mí me resulta muy interesante porque yo creo que la segunda tabla nos ayuda a entender perfectamente para qué está la cárcel. Porque nos venden que la cárcel es un modelo de reinserción, nos venden que la Constitución dice que las penas privativas de libertad, en un artículo 25.2, sólo van a ser impuestas para la reinserción social de las personas presas, es decir, es que claro, no saben vivir en sociedad, según ellos, entonces vamos a reeducarles para que puedan volver a vivir en sociedad, según ellos, y entonces ese es el objetivo último, ¿no? En realidad está prohibida la cárcel como castigo en el Estado español. Según la Constitución, esa que tienen todo el día en la boca, está prohibida la cárcel como castigo. La realidad es otra. Y la realidad nos la dice esta tabla que dice que de los 25.315 funcionarios de presiones que había en el año 2013, he puesto esta tabla, está un poco desactualizada, pero como no ha habido oposiciones, los datos son prácticamente los mismos, y es muy difícil encontrar estos datos porque no los hacen muy públicos. Entonces, una vez encontrados hay que explotarlos. Vale, bueno, dirección y administración, es decir, haciendo papeleos, porque claro, permisos, no permisos, las gestiones del economato, que si no sé qué, que si no sé cuantito, las vacaciones de los funcionarios, los días libres, bla, 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 un 20% de los funcionarios de prisiones se dedican a tareas administrativas, que ya está bien, uno de cada cinco. Tratamiento, estos son los que insertan, ¿sabes? Estos son los encargados de ver cómo va tu sistema, hacerte tu plan de reinserción, decirte qué cursillos tienes que hacer, o sea, una cárcel insertadora, 5%. Sanidad, 3,8%, no te pongas malo en prisión. Vigilancia y seguridad, 61%. O sea, 3 de cada 5, frente al 5% de los de tratamiento. Educadores, trabajadores sociales, los que te van a reinsertar son un 5%, los que te van a vigilar, los que te van a castigar, los que están ahí paseándose con la porra y demás, el 60%. Entonces, yo creo que viendo a quién contratas y viendo a quién pagas, en una empresa ya sabemos a qué nos dedicamos, ¿no? Si una empresa tiene 300 albañiles y 5 enfermeras, pues probablemente no sea un hospital, o sea, una constructora que tiene sus enfermeras, pues sí pasa algo, pues muy bien. Pero si tienes a un 60% de personal de vigilancia y seguridad y solo un 5% de personal de tratamiento, pues ya sabemos a qué te dedicas. A tratar, no. Y esto, claro, lo pagamos nosotras. Nos guste o no. Cada vez que compras un paquete de tabaco, cada vez que pagas un impuesto de lo que sea, cada vez que... etcétera, etcétera. Lo pagamos nosotras. Yo creo que esto es una radiografía muy clara de para qué sirve la cárcel. Los funcionarios de prisiones básicamente son de vigilancia y seguridad. Por lo tanto, la cárcel sirve básicamente para vigilar y castear. Punto. Más datos del sistema que tenemos en el Estado español. Hay 106 establecimientos penitenciarios del Ministerio del Interior y 14 de la Generalitat de Cataluña. El sistema penitenciario español tiene una peculiaridad extraña y es que hay una única comunidad autónoma, que es Cataluña, que está segregada. Que depende de Cataluña, de la Generalitat. El resto de las cárceles, el resto de los centros de inserción social, el resto de los espacios penitenciarios del Estado español, todos dependen del Ministerio del Interior, del Estado central. Además, es muy curioso porque en la Generalitat de Cataluña las cárceles dependen del Departamento de Justicia. Se supone que la justicia te condena y entonces la justicia es la que gestiona las condenas. En el Estado español, no. En el Estado español, desde que Beloc fue el ministro único de Interior y Justicia, es curioso porque hasta ese día las cárceles dependían del Ministerio de Justicia, juntaron los ministerios, bien, los volvieron a separar y las cárceles se quedaron en el Ministerio del Interior. No volvieron al Ministerio de Justicia, lo cual en el fondo es un reconocimiento de la realidad. Esto es seguridad interior, esto es control de la gente, esto no es justicia. Bueno, ya que lo tenemos claro, por lo menos que estén en el ministerio que corresponde. Esto hay que agradecer que es un acto de honestidad. ¿A qué vamos a mandarlo al Ministerio de Justicia si esto no tiene nada que ver con la justicia? Bueno, dicho eso, ya veis, 106 establecimientos penitenciarios, muchos. Cárceles, cárceles, hay 69 a nivel del Estado, más 9 en Cataluña. Porque luego los otros, los centros de internamiento de inserción social y demás, van un poquito aparte. Los grandes problemas de la cárcel en el Estado español, la tortura. Que sepamos, entre 2004 y 2016 se denunciaron 961 casos de tortura y malos tratos en las cárceles del Estado español. Bueno, denunciados y conocidos. ¿Cuántos hubo? ¿De verdad? Pues no lo sé. No puedo decirlo. Estos son los que conocemos porque las personas presas afectadas tuvieron el valor de sabiendo que al día siguiente iban a seguir custodiadas por la persona que les había torturado o maltratado. Aún así tuvieron el valor de denunciarlo, de mandar una denuncia al juzgado, de mandar una denuncia a una asociación, siguiendo en esas condiciones. Y más de la mitad de estas denuncias vienen de situaciones de aislamiento y primer grado. El segundo gran problema de las cárceles del Estado español, el aislamiento y el primer grado. El tercer gran problema, las muertes. Datos oficiales. Entre 2006 y 2016 murieron 2.586 personas presas en el Estado. Estamos hablando de una media de 210, 220 personas muertas al año en las cárceles del Estado español. Cuando vemos las causas, el 48% por causas naturales, a las que hay que sumar un 8% de SIDA. En las estadísticas oficiales distinguen el SIDA, porque en su momento fue un gran problema. Ha llegado a haber un 20% de mortalidad por SIDA a principios de los años 90 en las cárceles del Estado. Hoy solo es un 8%. Solo es un 8%. Pero al final estamos hablando de que el 56% de las muertes que se dan en las cárceles son por enfermedad. Cuando la legislación vigente dice que ninguna persona presa que tenga una enfermedad crónica o terminal tendría que estar en prisión, tendría que estar escarcelada, tendría que estar con sus seres queridos, tendría que estar en un centro hospitalario, tendría que estar con los recursos adecuados y con el tratamiento adecuado para intentar prolongarle lo más posible en la vida. O sea, puede haber situaciones excepcionales, de estas de infarto fulminante y demás, que digas, bueno, vale, no se ha podido hacer nada. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando, ante todo y sobre todo, de desasistencia médica. Estamos hablando de que personas que tienen unos informes médicos muy potentes diciendo que se están muriendo, no se las escarcelan. Ya directamente se han quitado la careta y en mayo del año pasado sacaron una circular interna diciendo que si hay una esperanza de vida superior a tres meses, no se escarcela. Que lo estaban haciendo antes, ¿no? Es otro de estos gestos de honestidad que de vez en cuando tienen desde el Ministerio del Interior que dicen, no va a pasar nada, lo decimos y ya está. Y lo dijeron, 18% de sobredosis. Esta es para mí una de las mayores paradojas, ¿no? O sea, te han mandado a la cárcel por yonqui para que no te drogues y el 18% de las muertes en la cárcel son por sobredosis. Sigue habiendo droga, ¿no? Es más, nos consta que en la cárcel de Basauri, por lo menos, supongo que pasarán más cárceles, pero a nosotros nos cuesta en la cárcel de Basauri, que es la que tenemos al lado de Salac de David Calla, el bolo de heroína está más barato que fuera. Porque como hay más suministro y hay más oferta de manda, tal, 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 pues... Entonces, es la gran paradoja y es la gran hipocresía, ¿no? No está mal que te drogues en la calle o te drogas dentro. Esto sin hablar de la droga legal, que es la metadona. Cerca de 8.000, entre 8.000 y 9.000 presos y presas tienen tratamiento diario de metadona en prisión. Es como sustituirte una adicción por otra y luego ahí cuando salgas vas a ir controladito. La metadona es una cosa que tomas todos los días con la enfermerita y tal. Es una manera de controlar. 13% de suicidios. La tasa de suicidios en libertad no llega al 1%. O sea, 13% de suicidios. Viendo las condiciones de las cárceles del Estado español, pues tampoco es de extrañar. 10% de causa desconocida. Imaginaros una estadística de mortalidad en la calle que diga que un 10% de los fallecimientos de la ciudadanía española son por causa desconocida. La gente diría un, pero hombre, ahí. Bueno, pues aquí hay un 10% de causa desconocida. 2% de accidente. Sobre todo suelen ser accidentes laborales en los talleres en los que se está trabajando en unas condiciones muy duras, con unas jornadas laborales muy jodidas y sin derecho a afiliación sindical, sin derecho a huelga, sin derecho a un montón de cosas. El Estatuto de los Trabajadores no te cubre porque como es un contrato raro y es un contrato de inserción, bla, 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 bla. Y luego un 1% de agresiones de otras personas presas. O sea, esta imagen que tenemos de la cárcel como ese espacio en el que los presos están matando los unos a los otros con grandes reyertas, grandes... Un 1%. No debe ser tan como nos lo cuentan. Sobre todo cuando la realidad es que más de la mitad de las personas presas se mueren de enfermedad. Causas naturales. No es de extrañar cuando si te da un infarto en el patio entre lo que detectan que estás mal. Llega el funcionario que hace caso. Porque a lo mejor el primero que llega tampoco atiende mucho el tema. Se habrá colocado, se habrá caído, es un mareo. Bueno, llega el que te hace caso, que avisa al médico. Llega el médico que dice, uff, esto requiere una ambulancia. Llaman a la ambulancia. La ambulancia llega. La ambulancia pasa los controles de seguridad. Meten al preso en la ambulancia. A saber en qué cárcel estás y a cuántos kilómetros del hospital más cercano. Vamos a poner que estás cerca. Te sueltas a cinco minutos, entonces ya sales de la cárcel y en cinco minutos estás en el hospital. Desde que te ha dado un infarto hasta que llegues al hospital pueden pasar entre dos, tres, cuatro horas. Solo de tramitación de la urgencia. Ya si estás muy lejos, ni te cuento. Asistencia sanitaria. Otro dato que a mí me gusta dar. El 60% de las visitas al especialista se pierden. Porque, claro, aquí un especialista con las listas de espera que hay, estas cosas, que esto lo tenemos todas igual fuera, ¿eh? Pero bueno, te dan visita para el especialista dentro de cuatro meses y tú estás esperando que mañana tienes que ir al cardiólogo. Y tienes que ir al cardiólogo, pero no puedes ir tú al cardiólogo. Eres una persona presa, entonces te tiene que llevar. ¿Y quién te tiene que llevar? Pues, pues, quien controla los traslados, que normalmente es, en el Estado español, la Guardia Civil, en Cataluña, los Mossos de Escuadra y en la Comunidad Autónoma del País Vasco, la Archancha. Claro, que no haya una manifa, que no haya ese día un accidente de tránsito, que no necesiten a la policía para otra cosa, que entonces no van a trasladarte. Priorizan las asistencias a los juicios, a las asistencias a las especialidades médicas. Con lo cual, con que dos compañeros del galego tengan un juicio, tú ya no vas al cardiólogo. Entonces pierdes la visita, que no sea nada grave lo que tengas, porque te darán la visita para otros tres meses, y si en esos tres meses te da el infarto, a lo mejor ya no es una muerte tan natural. Si estamos hablando de una cardiopatía, que con una medicación y con una detección temprana, te dan una pastillita todos los días, y ya está. No, claro, si estás en estas condiciones, si no puedes ir a un especialista, etcétera, etcétera, la sanidad, otro gran problema. Si os acordáis de las tablas reivindicativas de todas las personas presas, estas de las huelgas, rotativas, estas de tal, empezaréis a entenderlas, porque es no más torturas, no más enfermos en prisión, no más aislamiento. Es por esto, no es por capricho. Y ya por último, para entrar un poco ya en la salsa de la charla, unos datos sobre traslados. Porque los traslados son uno de los primeros ejes en torno a los que funciona el alejamiento. En el año 2016 hubo 25.495 traslados. Es decir, personas que fueron movidas de una cárcel a otra para algo. ¿Para qué? El 39% fue por clasificación. Es decir, tú has entrado a una cárcel, te han clasificado en primer grado, y normalmente la clasificación en primer grado no tendría por qué, porque en esta cárcel hay un módulo de primer grado, pero estabas en segundo grado, te han clasificado en primer grado y te mandan. ¿Por qué? Pues porque es una manera de duplicar el castigo. No solo te ponemos en aislamiento, sino que además te trasladamos. Te alejamos, normalmente te trasladan para alejarte de tu familia y tu cuñado no suelen trasladarte, para lo contrario. El 27% de los traslados es por asistencia a juicios. Estás en la cárcel de Estremera, en Madrid, y tienes un juicio en Valencia, y te trasladan a la cárcel de Valencia y luego te devuelven. Bueno, tiene su lógica. Tienes que ir a un juicio. 21% por reingresos. ¿Qué son los reingresos? Los reingresos son personas que estaban en tercer grado, estaban libres o pseudo libres, y han sido regresados a segundo grado o han sido puestos en primer grado, y entonces normalmente se les traslada a otra cárcel y no a la cárcel donde estaban disfrutando el tercer grado. ¿Por qué? Pues por lo que hemos dicho antes. Te has portado mal, te hemos regresado de grado, no te vamos a dejar cerca de tu casa. 3,5% por cuestiones regimentales. Las cuestiones regimentales es regresión de grado, normalmente a primer grado. Y un 1%, o sea, de los 25.495 traslados, un 1% por vinculación familiar. Eso significa que a unos 800 presos y presas les han acercado a sus familias. Perdón, los 200, no, los 150. Al resto, el resto de los traslados de los que estábamos hablando, no son para acercar. Solo un 1% de los traslados son para acercar. Porque uno de los problemas del alejamiento es ese. De hecho, el alejamiento está tan generalizado que ni nos lo imaginamos. No hay datos, no hay datos oficiales. No quieren hacer públicos los datos oficiales del alejamiento. Pero hace unos años, bastantes años, si es verdad, es un informe del 2005, pero es el único informe que hay del alejamiento potente. Lo hicieron las compañeras de la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía. Y en ese informe decían que el 35% de las presas andaluzas cumplen fuera de la comunidad autónoma andaluza. Una de cada tres cumple fuera de su comunidad autónoma. Y el 55%, aún estando dentro de Andalucía, cumplía fuera de su provincia. Es decir, más de la mitad de las presas y presos de Andalucía están alejados de su comunidad de origen. Porque que te lleven, o sea, teniendo una cárcel a 5 kilómetros de tu casa, que te lleven a 150... Bueno, a 150 no es mucho, a 150 ya te han alejado. Y el alejamiento es un doble castigo, porque es un castigo para la persona presa que se siente lejana a su familia y sobre todo, y ante todo, es un castigo para la familia, que a lo mejor ya no puede ir todos los fines de semana a visitar. Porque claro, si estás ahí, puedes ir todos los fines de semana, es un ratito por cristales, hay más presencia, hay más acompañamiento, hay más compañía. Pero si hay que ir a 500 kilómetros, con los horarios de visita, a lo mejor tienes que ir el día antes, tienes que pagar un sitio donde dormir, o tienes que dormir en el coche de mala manera, o tienes que dormir en un parking, tienes que pagar la gasolina, cuántos vamos, cuánto nos vamos, la comida, la no comida... Claro, no estamos hablando de familias pudientes, estamos hablando de familias pobres. Entonces, a lo mejor, hijo mío, hija mía, el fin de semana que viene, con todo el dolor de nuestro corazón, no te podemos ir a acompañar, no te podemos ir a ver, no te podemos ir a visitar. Los accidentes, los coches que se estropean... Eso es el alejamiento. En Vizcaya, no hay módulo de mujeres, en la cárcel de Basagüí. Eso significa que el 100% de las presas vizcaínas está alejada. No es casualidad. Hay pocos módulos de mujeres, y entonces el alejamiento de las presas es porcentualmente mayor que el alejamiento de los presos. Solo hay tres unidades de madres en todo el Estado. Descontando la de Batras en Barcelona, que es del sistema catalán. En el resto del sistema del Ministerio del Interior, hay una en Palma de Mallorca, hay otra en Alcalámeco, y hay otra en Sevilla. Se acabó. Presa con hijos, tres opciones. ¿Eres gallega? ¿Qué más da? En Galicia no hay. Eso es alejamiento. Estamos hablando de eso. Hay un... Hay una cita... Bueno, a mí me gusta mucho Antonio Gramsci, me parece un tío que... en su momento pensó mucho y bien. Y donde más y mejor pensó, paradójicamente, es en la cárcel. Es un tío al que el fascismo italiano mandó a la cárcel diciendo que este cerebro no vuelva a pensar en los próximos 20 años y resulta que lo mejor de su obra, los cuadernos de la cárcel, están escritos dentro de prisión. Y él habla de que el sistema penitenciario es un gusano, de estos de tierra, que tiene un montón de segmentos, los anillos estos del gusano de tierra, hemos visto todos en las clases de ciencias naturales. Y él dice que el sistema penitenciario es el gusano y que cada segmento es una presión. Entonces, en realidad, tú no estás en una cárcel. Tú estás en el sistema penitenciario. Eso significa que hoy estás en esta cárcel, pero por lo que sea, y lo que sea puede ser muy aleatorio, no depende de la persona presa, no depende de su familia, por lo que sea, mañana el gusano se mueve y cuando tú te quieres dar cuenta, estás en el siguiente segmento. Por ejemplo, cuando empezó la política de dispersión de los presos y presas del colectivo vasco, se llevó a cerca de 50 presos a las cárceles canarias. Y tú dices, te dirás gracia para las familias de estos familiares, bla, 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 va a dejar a Canarias, además los de Cherad, que entonces tenía mucho dinero, contrataron a un abogado para que estuviera allí, y estaba liberado en Santa Cruz de Tenerife para visitar a todos los presos, y bla, 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 y qué desgaste. Sí, sí, de lo que no se habla es de los 45 presos canarios que fueron a las cárceles vascas. Claro, cuando las cárceles están llenas, si tú haces así y mueves a 40 para allá, esto automáticamente significa que 40 vienen para acá. Claro, a estos no les pusieron un abogado en Bilbao para atenderles. Las huchas de Cherad van muy bien para que los familiares de los presos que van a... ha dejado... o sea, que me parece muy bien, pero nadie puso huchas en las tabernas de La Palma para que los familiares pudieran venir a visitar a sus familiares presos en la península, aquí, con nosotros los godos. Conclusión, desarraigo. O sea, yo conozco gente que lleva 18 años sin ver a la familia. Y sales de permiso y tienes tres días, tres días, entre el dinero que tienes, o sea, para comerte los mocos. El que, bueno, sí, que has hecho un poquito de colecta solidaria, no sé qué y no sé cuánto, y sales con 200 euros. Es decir, claro, cógete tú un avión de ida y vuelta, a donde sea de Canarias, para luego coger otro para ir a tu isla, para estar cinco minutos con la familia y darte la vuelta, y dices, no, 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 necesito un día más de permiso de lo que me dan. Y tampoco puede venir la familia para que nos veamos en Madrid, entonces, pues me dan un permiso, me lo como con patatas, y ni siquiera tengo una casa donde ir a dormir, porque mi casa está a 2.000 kilómetros. Y tampoco tienes que irte a Canarias. O sea, con que salgas, con que estés en Teixeiro y seas de Murcia, ya no te da el permiso para, bueno, si a lo mejor coges un buen autobús, pim, pam, pim, pim, pam, y estás seis horas con la familia y te das vuelta. Eso es el alejamiento penitenciario. Los primeros grados, los FIES, suelen ser trasladados dos veces al año. Es otra forma de castigo. El preso que denuncia, tortura o malos tratos, suele ser trasladado automáticamente de cárcel al día siguiente, dos, tres días después. Además suele tener un recibimiento muy bonito en la cárcel a la que llega, igual que tuvo una despedida muy maja de la cárcel de la que se fue. Los traslados, las cundas. O sea, porque, ¿qué imagen tenéis de qué es un traslado? Porque aquí estamos hablando de 25.000 traslados, más o menos, ¿sí? 25.495 traslados. Y nosotros pensamos en un traslado como esto de, pues nada, pues estoy en la cárcel de Enxoto del Real en Madrid y me trasladan a Valencia y entonces por la mañana, pues salgo de Soto del Real y ya por la noche duermo en Picasset, ¿no? Un traslado. No. Los traslados funcionan con un sistema de conducciones. El sistema de conducciones es muy divertido porque hay como unas líneas de autobuses, así, líneas de autobuses made in Guardia Civil. Los furgones estos grandes de autobús grande de la Guardia Civil con tus compartimentos, sin cinturón de seguridad, un chabulo así. Reja, reja, reja. Teóricamente esposado. Luego todo el mundo sabe cómo quitarse las esposas y estas cosas. Pero esposado, que no pasa un accidente, que... Eso. Y el sistema de conducciones va en línea recta, ¿no? A lo mejor tienes muchísima suerte y te da la casualidad de que la conducción de ese día es Madrid-Picasen. Pero normalmente no es así. Normalmente es que, como saben que dentro de siete días va a haber una conducción de Castellón a Picasen, pues te van acercando a Castellón para que luego acabes en Picasen. Me explico. Entonces, a lo mejor tú sales el día uno, sales por la mañana de Soto del Real y acabas en Zuera, en la cárcel de Zaragoza, porque luego va a haber una conducción que salga de Burgos y pase por allí y vaya a Castellón, ¿no? Entonces, tú el día uno sales de Madrid, porque hay una conducción que va a Barcelona y te paran en Zaragoza. Zuera. Venga. Día uno. En Zuera te meten en la sección de ingresos, no entras al módulo, no entras a régimen ordinario, estás ahí en ingresos, dos, tres días, hasta que viene la otra conducción, que es la que viene de Burgos y va a Castellón. Entonces, el día cinco, sales por la mañana de fuera de Zaragoza, y acabas en Castellón, otro día de viaje en la furgona con los picolos, dos días en Castellón, hasta que la conducción que baja de Beteto Saberdonde y que va a acabar en Almería, pues te recoge en Castellón, te lleva a tu cárcel, que es Picassén, en Valencia, y ya. He estado ocho días de conducción. En esos ocho días, no has tenido acceso a tu ropa, tu ropa puede ir o no, en la misma conducción que tú, puede ir en otra. Tus libros, tus efectos personales, tus fotos pueden llegar una semana después que tú, a la cárcel. A lo mejor no, a lo mejor van contigo, pero eso no depende de ti, eso depende de quién lo lleva. La medicación que puedas tener encima, la llevas contigo, pero metadonas, tratamientos retrovirales y algunas otras medicaciones, no te las dan. Claro, en las cárceles de la conducción no tienes autorizadas ni visitas, ni llamadas, ni leches, entonces no puedes llamar por teléfono a tu familia diciendo, oye, que estoy de conducción. No sería la primera vez que una familia se da la paliza a ir a la cárcel X, a visitar a no sé quién y hola, ¿qué vengo a visitar a no sé quién? Está de conducción. Y es como se enteran de que está de conducción la persona. Y date la vuelta. ¿Y a qué cárcel le llevan? Pues, a lo mejor a Picasen, pero no sabemos si ha llegado. Tampoco vayas a Picasen porque como todavía no tienes autorizada la visita, aunque esté, no vas a poder pasar a verle. Esto pasa, o sea, esto no es una cosa que yo me esté inventando, es una cosa que sabemos que pasa. Y estoy hablando de una conducción relativamente corta, Madrid-Valencia. Imaginaros una cunda de Teixeiro, en Coruña, a Laurín de la Torre, en Málaga. Puedes estar quince días de cunda. O doce, o veinte. Un poco aleatorio. Entonces, claro, esto también es el alejamiento. Todas las cundas, todas las conducciones, todos los traslados, también son el alejamiento. Son veinte días en los que el familiar puede no tener ni puñetera idea de dónde está su ser querido, su allegado, su hijo, su hija, su hermano, su hermana, su marido, su mujer. Pero ni puñetera idea. A veces hay suerte y algún funcionario despistado, según llamas por teléfono, te dice, sí, lo están llevando a no sé dónde. Entonces, por lo menos ya sabes que lo están llevando a no sé dónde. Pero normalmente, cuando tú llamas a estos sitios, nadie te dice nada. Funciona así. El sistema de traslados funciona así. Además, los traslados los decide Madrid. Hay un departamento especial en la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que funciona única y exclusivamente para el tema de los traslados. Supervisa, dice, buf, en esta cárcel hay mucha gente, vamos a trasladar a veinte a otra y a lo mejor en esa cárcel hay veinte que son de Zaragoza y hay que trasladar veinte a Zaragoza y no trasladan a los veinte mañicos. Trasladan a los veinte de Córdoba que son los de al lado porque a dos les han regresado de grado, uno tuvo un incumplimiento durante un permiso y el otro protestó demasiado un día que la comida no estaba bien y entonces pues vamos a mandarlo a otro lado para que empiece a entender un poco cómo funciona la cosa. Y a los primeros grados los están moviendo constantemente. Ya os digo, es muy complicado que una persona clasificada en primer grado pase más de seis meses en la misma cárcel. Lo normal es que los traslade. Esto también es el alejamiento. Por eso hay muchos presos que de repente empiezan a decirte a las cárceles en las que han estado sobre todo los fieles, primero dicen, ah sí, pues primero estuve en Dueñas, en Valencia, luego me llevaron a Villanubla, en Valladolid, luego estuve en Villabona, en Asturias, pero luego de ahí ya me llevaron a Teixeiro y bueno, en Teixeiro estuve en una temporada porque bueno, en Teixeiro estuve casi un año pero luego a lo que me quise dar cuenta me monté un pequeño pollo y no sé qué, no sé cuánto, y acabé en Picassé, no sé qué, y luego ya de Picassé me llevaron a Murcia, a Sangonera y luego ya, pues no sé por qué acabé en Córdoba pero bueno, en Córdoba también tuve una temporada maja, lo único que queda fuera de eso es el sistema catalán que funciona aparte. y lo más cachondo es que en el sistema catalán en pequeñito funciona el mismo sistema. Es decir, que si eres de Barcelona es muy probable que te manden a Tarragona, que si eres de Lleida es muy probable que estés en Catrecamins, en Barcelona, que en cuanto montes una te van a mandar a Conent y si Conent la vuelves a mandar te van a llevar a Tarragona y entonces no hay tantos kilómetros, claro, es más pequeñito, pero funcionan igual. con los precios catalanes te pasa lo mismo. Pues sí, estuve una temporada en Conent, no sé qué, luego me llevaron a Yodoners, luego estuve, ahora ya está cerrada pero también estuve en la modelo, y te cuentan así su periplo porque al final es una manera que ellos tienen también de contarte su historia porque es una manera en la que ellos se organizan el... pues si esto pasó estando yo en... en Dueñas pues tuvo que ser el 2007. en verano que luego me mandaron a Tereseiro entonces sí, sí, yo me acuerdo que lo vi en el telediario en el módulo de tal entonces esto tuvo que ser el 2007 y tienen esa precisión y tienen esta manera de entender y de contarte su vida o lo que ha pasado cuando se caen las torres gemelas ¿tú dónde estabas? pues yo estaba en mi casa fregando me acuerdo perfectamente de dónde estaba pues él te puede decir pues yo estaba en el módulo de respeto de Villanula ¿y el 11M? no, el 11M ya estaba en primer grado en Dueñas es una manera de entender la historia porque es una manera de vivir y no es voluntario claro esto si fuera turismo pues estaríamos hablando de otra cosa esto es un sistema que busca el castigo y hay que entender que el alejamiento es un doble castigo es un castigo para la persona que está presa y es un castigo para la familia que tiene que ir detrás de la persona que está presa que tiene que hacer el desembolso del viaje que tiene el desembolso del dinero el desembolso en tiempo el desembolso en cansancio el desembolso en frustraciones de llego y me doy la vuelta porque no está donde he ido porque no me lo ha explicado nadie él he escrito una carta y me viene de vuelta por conducción y ni se dignan en decirme a qué cárcel le han llevado para que pueda escribirle la siguiente tengo que esperar a que me escriba o me llame él porque yo no puedo dar el primer yo no puedo llamarle yo no puedo escribirle yo no sé dónde está bueno llamar no podemos llamar nunca siempre tienen que llamar ellos y siempre tienen que esperar a que les autoricen y siempre tienen que esperar a que sea uno de los 5 10 o 20 teléfonos autorizados dependiendo del grado y de la cárcel en la que estés para las llamadas estas de 5 minutos claro el alejamiento también implica esta pérdida de contacto dices pero bueno si te lo compensan con que estando más lejos tienes llamadas de media hora pues bueno pues vale me han alejado pero me dan llamadas de media hora no las llamadas son de 5 minutos y se cuelga y a los teléfonos autorizados que nadie cambie de móvil porque entonces hasta que te vuelvan a autorizar la hemos liado y con contrato porque si es prepago no autorizan y tienes que mandar la factura con tus datos porque si no no autorizan y porque si no no autorizan ese es el tale entonces claro el alejamiento es una cosa muy importante además yo entiendo que es una cosa que a veces se nos pierde porque claro con todas estas grandes cosas que son mucho más gordas las torturas el aislamiento las muertes el sistema sanitario que está hecho un cisco pues como es muy gordo y es muy urgente y es muy grave pues a veces nos despistamos un poquito del tema del alejamiento pero el tema del alejamiento también genera mucho daño el tema del alejamiento también genera mucha enfermedad hay gente que se enferma de no poder estar con la familia de no poder estar cerca de la preocupación de vienen a visitarme y está cayendo una nevada de espanto y vienen de 600 kilómetros y tienen que pasar Navacerrada y luego tienen que venir por la carreterita que yo sé que hay porque he pasado con la conducción aquí para traer a Soto del Real entonces que no les pase nada en la carretera y eso es una angustia para el que está dentro y es una angustia para el que está fuera diciendo es que no voy a llegar es que como no llegué a las 11 no paso el control y no visito y a lo mejor estoy pegándome la paliza y que no le pase nada que no pinche bueno venga vamos a seguir dos horas antes a las 5 de la madrugada para llegar con tiempo de sobra hay gente que se lo organiza muy bien y van juntos se hacen comiditas se hacen pachanga y hacen colectivo y eso ayuda mogollón pero eso no disminuye el daño que significa el alejamiento pero es que además hay gente que tiene que ir sola hay gente que no tiene coche propio que se tiene que buscar la vida con el sistema de transporte es decir cógete el autobús de tu pueblo a tu capital de provincia para cogerte el autobús de la capital de provincia tuya a la capital de provincia donde esté el talego de la persona que vas a visitar y una vez estés en la capital de provincia X que haya suerte y haya un autobusito que te acerque al pueblo más cercano a la cárcel para que luego allí si hay suerte haya un taxista que se enrolle y te acerque al talego porque hay talegos en los que los taxistas dicen que no llevan punto es que una vez uno no me pagó pues muy bien pues ya ves tú pero nos estás dejando sin posibilidad de que un montón de gente vea a sus seres queridos y hay gente que no tiene problema en decir mi hijo está preso mi hija está presa y necesito que me eches un cable pero hay mucha gente que tiene una vergüenza atroz a que se sepa entonces ni siquiera van a decir por favor déjame el coche que tengo que ir a visitar a mi hijo al talego no se van a atrever que es la mayoría de las personas presas hay presos muy políticos hay presos muy politizados hay familiares muy politizados hay familiares muy políticos sí pero son una minoría la inmensa mayoría de las 59.000 personas presas y la inmensa mayoría de los familiares de las 59.000 personas presas no que no se sepa que está dentro que vergüenza que tal que cual como voy a pedir el coche para ir a Soto del Real el domingo de visita eso también es el alejamiento al final el alejamiento es romper el vínculo de la persona presa con su entorno su entorno familiar su entorno social su entorno cultural sus colegas sus allegados porque cuanto más aislada esté la persona de dentro más van a poder hacer con él lo que les dé la gana sin que nadie se entere sin que nadie vaya a un abogado a protestar sin que nadie se mueva sin que sin que y entonces la persona de dentro se queda doblemente presa la prisión de la prisión y la prisión de la soledad es muy habitual que la gente dentro acaba perdiendo vínculos familiares o sea lo de que la novia te deje es un es un top ten del del sistema penitenciario español ¿no? es como se asume de hecho cuando no se pierde se admira y se valora mucho siempre se dice que la única que te va a visitar es la madre así que como no tengas madre lo llevas mal es otro de los tópicos no es que sea así exactamente siempre pero dentro de la cultura penitenciaria dentro de la cultura del talego son como los clichés ¿no? es que el talego es eso no son las rejas no es la cárcel en sí la estructura es eso sí lo único si alguien quiere intervenir te puedo cortar que se sepa que se está grabando sí, sí, sí no tengo es que es entre otras muchísimas como tú bien dices pero al final mi opinión y y lo que yo he vivido y me han contado de la gente de dentro deja mucho daño genera mucho daño se nos olvida un poco esa otra realidad más sutil más íntima más de emociones más de sentimientos que la cárcel va por ellos y va va a 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 yo prefiero que me den dos hostias a que me suspendan una visita el problema es que suele ir asociado cuando te dan las dos hostias para que no se vean las hostias que te han dado de regalo te suspenden la visita es que normalmente son las dos cosas y al contrario cuando tú vas a visitar cuando eres tú el que entra de visita y empiezas a ser maltratado por el por el funcionario de turno y tragas y tragas y tragas porque sabes que en el momento en el que digas algo más lo que sea no pasas y el de dentro se quedas en la visita y ese tipo de situaciones luego claro tú como sabes cómo va la vaina tampoco se la cuentas al de dentro porque como se la cuentas al de dentro se la coge un rebote de la hostia entonces a lo mejor luego acabamos acabamos mal porque luego de ahí puede venir una sanción puede venir un que se vaya por alguien o o que proteste o que la lie o que o que o que y al final el que acaba perdiendo más siempre es la persona de dentro pero las personas de fuera también nos vemos agredidas y también nos vemos dañadas por el viaje por el trato por el maltrato al que se nos somete por humillaciones por vejaciones y eso en la cárcel es un poco el pan nuestro de cada día y eso se rompe desde la solidaridad y eso se rompe desde desde el apoyo colectivo y desde el intentar juntarnos el que se intenten juntar las personas de dentro y el que nos intentemos juntar las personas de fuera y el cuando vamos a ir quién es a qué tal ego para ir juntas y para poner bote y para acompañarnos y mira yo este mes no puedo visitar porque tal y porque cual pero no te preocupes que que de alguna manera te ayudo o te dejo el coche o o pongo escote para la gasolina aunque yo no vaya esta semana a visitar porque no me han autorizado o por lo que sea pero juntarnos y hacer ese apoyo mutuo entre las familiares y las allegadas de las personas presas para colectivizar esta situación y hacer como podamos como se nos ocurra como nos inventemos hacer de la mejor manera posible el apoyo entre nosotras pensando en el apoyo a la gente de dentro porque al final están vinculados va a ser muy complicado conseguir un traslado para que nos acerquen a la persona presa pero a lo mejor nosotras podemos hacer de alguna manera para trabajar el que las visitas no se pierdan el que si no voy yo que vaya alguien que haya turnos que haya listas que haya situaciones de apoyo que alguien siempre esté escribiendo que alguien siempre esté recibiendo llamadas etcétera etcétera todo eso tiene muchísima importancia y es muy valorado por la gente de dentro pero yo creo que también tenemos que empezar a darnos cuenta que es una forma de cuidarnos la gente de fuera el trabajar en colectivo el compartir al final estamos hablando del compartir estamos teniendo Max Miss total yo ya he hablado mucho y como veis tengo un carrete de la leche entonces yo os recomiendo que me vayáis parando que me vayáis preguntando que vayáis aportando lo que queráis gracias gracias gracias